Continúa la tensión entre accionistas y trabajadores de la empresa minera comunitaria Inca Zayaña. Ya son más de dos días que se paralizaron operaciones en la empresa después de la toma del yacimiento del sesgo Huayna Potosí en la comunidad de La Joya. Segundo, que mejore las leyes porque todo es cero, 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 uno a veces y nos están robando de frente, ni Inti Jaime no nos robaba como estos de Encoiza, nos están robando demasiado, hay mucha gente que trabaja con préstamo, no tiene de dónde pagar porque todo es cero, salimos todos los meses sin plata. Los pobladores y accionistas piden que se declare una zona industrial donde puedan operar plantas de reslave de mineral legalmente, regulados por Encoiza. Si nuestra carga da cero, y esa carga que da cero nosotros lavamos, muchos periodistas creo que alguna vez cuando la cooperativa vinieron, en ese entonces amalgábamos el oro, sacábamos el oro, pero ahora esa carga entregamos allá y nos da cero, eso es una de las razones también para que de una vez este director renuncie y como población se declare una zona industrial donde haya cualquier cantidad de plantas como en Potosí, pero regulado por Encoiza. Encoiza es lo que, la transferencia se hizo a Encoiza, todos somos Encoiza, ahora Encoiza con la planta que tienen prácticamente nos están sometiendo, la gente que no le caemos nos hace dar cero, a fin de que abandonemos prácticamente la bocamina. Las autoridades de la comunidad de La Joya aseguran que no existe ningún beneficio desde que Inti Jaime traspasó la empresa a la comunidad, es por eso que no desistirán en sus medidas hasta que el directorio de la empresa renuncie. Al momento se trasladó un contingente policial para evitar futuros enfrentamientos. En el tiempo que estamos no hemos tenido ninguna documentación que nos digan que están manejando ellos bien. Nosotros vemos que hay muchas irregularidades en todo aspecto, económico, social, en todo aspecto. A las entes mayores, ministerio, ya hemos llevado a todo lado, hemos presentado notas que nadie nos escucha, lamentablemente. Entonces nosotros no podemos hacer otra cosa que los hermanos han tomado esta decisión. ¡Gracias!